Música Amigos y amigas seguimos en escena CB24 y en este bloque hablaremos del mundo de la moda porque les contamos que del 7 al 9 de junio se llevará a cabo en San José, Costa Rica, el Omina Summit 2018 un foro en donde hablarán líderes del cambio global sobre temas sumamente importantes como moda sostenible, desarrollo global y cuidado ambiental a continuación conozcamos dos de las increíbles conferencistas que estarán presentes en el Omina Summit 2018 La supermodelo brasileña Giselle Bonchen visitará Costa Rica en junio de este año para ser conferencista en el foro de estilos de vida sostenible Costa Rica Omina Summit del 7 al 9 de junio en un centro comercial al oeste de la capital costarricense La supermodelo brasileña estará en la actividad debido a que en los últimos años se ha convertido en activista medioambiental En el foro de estilos de vida sostenible en Costa Rica también participará la editora de la revista El y Jurado del reality show Project Runway Nina García En el Omina 2018 hablarán líderes del cambio global sobre temas como moda sostenible, desarrollo global y cuidado medioambiental y convergerán emprendedores prácticamente de todo el continente y algunas voces de Europa quienes compartirán sus iniciativas para salvar el planeta Y para conversar sobre este tema y este evento me encuentro aquí en estudio con Andrea Soma directora y cofundadora de el Omina Summit 2018 Bienvenida Andrea de Sena CB24 Encantada El Omina Summit se va a celebrar a inicios de junio de este año sin embargo esta es su segunda edición Sí, tuvimos una primera edición que fue el Costa Rica Fashion Summit que fundamos en agosto del año pasado fueron unas conferencias durante dos días sobre moda sostenible para este año gracias a la buena recepción que tuvo el tema en Costa Rica y a nivel internacional decidimos ampliar la cobertura de la cumbre y abarcar no solo el tema de moda sostenible sino también el tema de estilos de vida sostenible Es muy importante decir que la moda es la segunda industria más contaminante del mundo después del petróleo Entonces es muy importante que desde Costa Rica analicemos qué es lo que se está haciendo para corregir este fenómeno Como lo acabas de mencionar sin duda alguna la moda es sumamente contaminante y también la conciencia que han adquirido todos estos diseñadores y personas que están muy relacionadas al mundo de la moda Han venido a presentarnos en este Omina Summit nuevas formas de crear textiles nuevas formas de crear moda y una moda sumamente sostenible Acabamos de ver dos conferencistas sumamente importantes que van a estar presentes en este Omina Summit Sin embargo hay más de 40 conferencistas internacionales y también nacionales Hablemos un poco acerca de quiénes son estos conferencistas que vamos a poder ver en el Omina Tenemos más de 10 líderes globales que vendrán a Costa Rica a conversar sobre cambio climático moda sostenible, sostenibilidad en el diseño Viene Paul Hawken que es el autor del best seller medioambiental del 2017 Drawdown Este libro se trata sobre 100 medidas muy concretas para revertir el cambio climático Vamos a también trabajar con diseñadores y directores de las empresas más grandes en temas de sostenibilidad en Latinoamérica y en el mundo y vamos a tener más de 50 emprendedores de todo el mundo que vienen a Costa Rica a compartir cuáles son sus innovaciones en términos de sostenibilidad y cuáles son las últimas tendencias para hacer de un negocio que un emprendedor sea sostenible Vamos a trabajar seis ejes Uno es diseñar para la sostenibilidad en donde vamos a conversar sobre las ventajas de los materiales naturales con respecto a los materiales sintéticos Vamos a trabajar el tema de cómo crear una cultura para la sostenibilidad Entonces ahí vamos a hablar con bloggers, influencers que promueven un estilo de vida sostenible Vamos a tener una fiesta de intercambio de ropa para todas las personas que nos quieran acompañar en Omina Summit los invitamos a que todos traigan una prenda usada y la puedan intercambiar con otra persona y aprendemos a renovar nuestro vestuario no solo comprando, sino también intercambiando No, sin duda también algo sumamente novedoso es que en este Omina Summit, bueno diseñadoras costarricenses van a presentar una colección única en estos días de Omina Summit pero lo importante y lo más relevante es que esta colección va a ser a base de fibra de la piña Entonces, coméntanos acerca de esa experiencia de estas diseñadoras ticas que van a sobresalir en este Omina Summit con esa iniciativa de empezar a crear textiles y ropa a base de piña Sí, una gran ventaja que tenemos en Costa Rica es que hay una gran receptividad por parte de las personas hacia el tema de la sostenibilidad y encontramos en el grupo de diseñadores nacionales un gran interés por trabajar y explorar con colecciones y con textiles naturales e innovadores Desde que nosotros nos creamos como fundación hace menos de un año venimos trabajando con más de 22 marcas locales para ayudarlas en términos de sostenibilidad capacitación, exploración de textiles nuevos y dentro de esas marcas tenemos a dos diseñadoras nacionales que están preparando una colección cápsula con piñatex que es un textil que se elabora a partir de la fibra de la hoja de la piña Es un material muy interesante siendo Costa Rica el principal exportador de piña del mundo hay ahí una oportunidad muy importante para el país hoy en día la hoja de la piña no se utiliza es un desecho no se le da ningún uso y lo interesante también es que esto es un producto que lo recolectan las señoras las mujeres en las fincas piñeras entonces le estamos dando uso a algo que hoy en día se desecha se quema o se entierra estamos dando trabajo a gente que realmente necesita un ingreso y además estamos fortaleciendo la creatividad y la innovación en el mercado permitiendo que estas diseñadoras a modo de experiencia estén aprendiendo del uso de este material Algo muy importante también que todas las personas en casa deben saber y es que en el marco de lo Minas Summit va a haber una feria para todas aquellas empresas que quieran seguir este norte de sostenibilidad Sí, parte de nuestra misión es dar visibilidad crear mercados generar demanda sobre los productos sostenibles hay una gran cantidad de pequeños emprendedores que trabajan con productos naturales ecológicos, orgánicos para todas esas personas que están interesadas en mostrar sus productos durante la cumbre con mucho gusto vamos a tener lo que llamamos un Omina Market que está curado por Erika Martín de Satisfactory donde vamos a hacer una selección de diseñadores nacionales y de emprendedores en el área de la belleza la cosmética la salud que tengan interés en mostrar sus productos Andrea, sin duda alguna esto va a ser un evento increíble es un norte increíble para la moda para la moda también que Costa Rica Costa Rica es un país sumamente ecológico y que se distingue mucho de cuidar el ambiente y que haga foros como estos sin duda nos va a dejar va a dejar a Costa Rica también muy muy en alto me encantaría que le comentes a la audiencia dónde pueden conseguir las entradas en qué horario se va a hacer el Omina Summit para que asistan y claro todos invitadísimos a que vayan al Omina Summit desde luego Omina Summit es un evento abierto al público las entradas se pueden adquirir en boletería.cr van a ser tres días de conferencias para aprender y poder recibir directamente de las personas más preparadas del mundo qué es lo que está pasando en términos de sostenibilidad a nivel global excelente Andrea de verdad muchísimas gracias y muchísimos éxitos y que sigan habiendo muchos más Omina Summit que esta no sea la segunda edición sino lleguemos a muchísimas ediciones en Costa Rica gracias así que conversamos con Andrea Soma directora y cofundadora de la Omina Summit 2018 la cumbre global de moda y estilo de vida sostenible más importante del año que se celebra en San José Costa Rica del 7 al 9 de junio vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con más ¡Gracias!